Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica nuevamente. Una geopolítica que estos días está muy agitada, y sobre todo muy agitada, en aquella región del mundo en el cual están sufriendo tan crudamente, innecesariamente, obviamente, nuestros hermanos palestinos a manos de esa entidad, así llamada, entidad sionista, no sabemos ya qué nombre ponerle. En todo caso, hay novedades que ahora vamos a abordar con nuestro querido amigo y colega. Antes quiero aclararles a muchos que se han preocupado porque el título de esta transmisión está llevando un error de ortografía. En realidad no es un error de ortografía, es un horror de ortografía, sin lugar a dudas, es un horror de ortografía, pero premeditado. ¿Por qué? Porque he puesto una palabra, que no la quiero pronunciar ahora, con H al inicio. ¿Pero por qué le puse la letra H? Porque es la palabra más censurada y más censurable de la red social, sobre todo en YouTube. Pero la quería poner, entonces si la pongo, no sé si me ocurrió ponerla con H, pero no fue, insisto, no fue un error de ortografía, fue un horror de ortografía premeditado para evitar, entonces, que la red social, ya con eso nomás, censura esta transmisión, no se las deja ver a muchos amigos, en fin, la penaliza a esta transmisión por simplemente poner esa palabra, que es la palabra más censurada de YouTube. Entonces, por eso le puse una H, no fue un error, fue un horror de ortografía premeditado. Pero eso es lo de menos, eso es lo de menos. Lo que es importante es lo que está pasando en el mundo, y sobre todo en aquella parte del mundo donde están sufriendo crudamente, parece increíble, meses y meses y meses, que están sufriendo nuestros hermanos palestinos a manos de los fanáticos rabiosos piojosos que desde allí no paran de bombardearlos. Y con quien vamos a hablar ahora me contaba que entre otras de las cosas que usan allí para quienes viven en el Líbano, un país vecino, es la guerra psicológica, que es bombardean, masacran, matan, secuestran, torturan, etcétera, pero además, de manera regular, hacen volar los aviones de guerra israelíes sobre el Líbano, país soberano, o sea que en principio habría que respetar la soberanía de ese país, pero bueno, no importa, ellos ya sabemos que hacen lo que quieren. Hacen volar los aviones, los hacen rugir en sus motores, de forma tal de amedrentar, de provocar miedo, de intimidar a la población. Después cada tanto arrojan alguna bomba que mate unos cuantos miles y demás. Pero para hablar de todo esto estoy con mi querido amigo, colega, analista, admirado por mí y sobre todo un querido amigo Esteban Carrillo desde el Líbano. ¿Cómo estás Esteban? Hola Ariel y hola a todas las personas que nos acompañan esta noche. Por suerte estoy bien, listo para discutir todo lo que ha pasado, porque en verdad ha pasado bastante. Cuéntanos, cuéntanos lo que ha pasado. Recuerdo, Esteban es el director de noticias de esa página, de esa web, más que una página de esa web, de contenidos, de información, de nutridísimo, sobre todo por todo lo que tiene que ver de Medio Oriente o Asia o Asia Occidental, que es The Cradle. The Cradle, que es figura allí, The Cradle Media. Esteban es el jefe de noticias y vive en el Líbano. O sea, ¿quién mejor que él para contarnos lo que está pasando? Sí, Esteban, te escuchamos. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, Ariel, es complicada en verdad, ¿no? En mucha anticipación, mucha anticipación de qué es lo que va a pasar después. Pues justo lo que tú estabas conversando es que es algo que sucedió el día de hoy. En la tarde, aviones de Israel, ¿cómo lo hacen? De manera regular, violan el espacio aéreo libanés y vuelan a bajas superficies, sobre la capital en particular, y rompen la barrera de sonido, lo que se le llama un boom sónico, ¿verdad? Que causa un sonido, un estruendo, las ventanas, exacto. Es para, como tú lo dices, es parte de la guerra psicológica. Porque al fin y al cabo Israel, es como ya lo hemos discutido algunas veces contigo también, es un ejército de la fuerza aérea, ¿verdad? Es un ejército aéreo, no es verdad un ejército que tenga poderío en tierra, pero tienen, obviamente, tienen todos los juguetes que les da Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no tienen miedo de venir y mostrarlos. Pero por otra parte también es algo en que ya se está acostumbrado, los libaneses ya están acostumbrados a esto. La gente de Líbano es en verdad impresionante, es un pueblo tan valiente y tan, que ha pasado por tanto, que ha sufrido con tanto, que, mira, ahorita estamos al borde de la guerra, pero literalmente estamos en la mitad del verano. El Líbano está lleno de gente, está lleno de los migrantes que vuelven en el verano. Es fiesta tras fiesta. O sea, es un país, yo siempre le digo, es el país imposible. Es un país que si tú lo tratas de entender, nunca lo vas a entender, la verdad. Es más, solo lo tienes que aceptar. Tienes que aceptar y vivirlo. Y eso es lo que hacen los libaneses. Entonces los libaneses están acostumbrados a esto también. En los videos de hace un mes o dos meses, tal vez, cuando el verano empezó, en verdad. En el sur de Líbano está la gente en la playa jugando voleibol, tomándose, no sé, una limonada. Y en el fondo puedes ver lo que están, el cruce de fuego, o pasan los aviones haciendo esta estrategia y la gente de Líbano en la arena, gritándoles a los aviones, hazlo otra vez, hazlo otra vez. Como que ya no causan miedo, en verdad. Y eso no quiere decir que no haya preocupación, porque como ya lo dije, lo que está en este momento es verdaderamente ya estamos en otra fase de la guerra, ¿no? Como lo dijo el secretario general de Hezbollah. ¿Por qué, amigo? Bueno, porque Israel actúa como Israel siempre decide actuar, que es sin respeto, sin restricciones, sin interés. Es un estado que no es solo genocida, es un estado suicida. Y están echándole más gasolina al fuego. ¿Y qué fue lo que pasó esta semana? A los pocos días de que regresó Benjamin Netanyahu de Estados Unidos, donde supuestamente, ¿no? Supuestamente le dijeron, ya es hora de un cese a fuego, ya es hora de terminar esta guerra. A los pocos días bombardea Teherán, la capital de Irán, y bombardea Beirut, la capital de Líbano, ¿no? Pocas horas, una después de la otra. Primero fue Beirut, donde bombardearon el suburbio de Beirut, que se llama Dahye. Dahye es un área predominantemente chiita, ¿no? De musulmanes chiitas, que son, que apoyan a Hezbollah, ¿verdad? Dahye es básicamente un centro de donde, si vas ahí en cada calle, ves las pancartas con el rostro de Nasrallah, con el rostro de Kamene y con el rostro de Qasem Soleimani, ¿no? Ahí es donde está la resistencia. Entonces, ahí es donde generalmente bombardean en la guerra del 2006. Si no me equivoco, fue cuando aplanaron Dahye. Y, bueno, sí, lo volvieron a construir. Hezbollah lo volvió a construir. Es un lugar altamente poblado, densamente poblado, las veces que he entrado ahí. Porque, como conversábamos antes de iniciar la transmisión, el Íbano es de este tamaño. Entonces, así tú quisieras poder evitar, no sé, tal vez alguna parte, no puedes, tienes que cruzar por esa parte. Y a veces tienes que ir ahí mismo. Y a veces por curiosidad, no para conocer, porque es un lugar interesante. Es tanta gente, ¿no? Está lleno de gente, está lleno de edificios residenciales, de oficinas, etcétera, ¿no? Los carros, del tráfico. Y ahí es donde lanzan bombas. Y ahí es donde esta semana destruyeron un edificio, matando a un alto comandante de Hezbollah. Su nombre, Fuad Shukar, lo describen como el segundo al mando, después del secretario general de la organización. Y horas después, matan al jefe del buro político de Hamas, en Teherán. Pocas horas después de que participa en la investidura del nuevo presidente de Irán, lanzan un misil. Hoy la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó que fue un misil lanzado de rango corto, de rango corto es lo que dijeron, hacia la habitación donde estaba Ismael Janille, este personaje. Lo matan a él, lo matan a su guardaespaldas, en un área completamente resguardada de Teherán. Y bueno, no, para no irme en una tangente muy grande, yo sí creo que hay que mencionar que qué pasó, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó eso? Eso no, tampoco hay que dejarlo por encima. ¿Qué pasó? Porque cómo Teherán no puede utilizar esto, exacto, ¿no? Porque imagínate, imagínate, es el día de la investidura de tu nuevo presidente. Lo podrían haber matado en Qatar, ¿no? Lo podrían haber matado en cualquier parte, pero en Qatar la teoría que por ahí siempre escucho es que dicen que, porque Qatar es un aliado de los Estados Unidos y que ahí está una de las bases más grandes de los Estados Unidos en la región. Y yo no creo que eso detenga mucho la mano a Israel, honestamente. Más bien, yo creo que fue deliberado elegir que lo hagan en Teherán porque querían mandar un mensaje. Y la verdad que lo mandaron, ¿no? Es un mensaje gravísimo lo que acaban de decir. Irán tiene que, obviamente, no explicar, así sea internamente, cómo fue que sucedió. Porque antes de que la Guardia Revolucionaria confirme de que fue un ataque con un proyectil, los medios de Occidente ya estaban queriendo formar esta narrativa de que había sido una bomba. Eso es lo que el New York Times lo reporta ayer, diciendo fue una bomba que plantaron en la habitación hace dos meses, que el Mossad contrató a no sé cuántos agentes iraníes de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera. Hoy este grupo sale y dice, no, eso no es verdad. Eso es una falsa narrativa que está. ¿Y por qué crear esta falsa, verdad? Es porque, desde mi punto de vista, yo creo que tiene que ver con quitarle la justificación a Irán de una retaliación, de una respuesta, ¿verdad? Porque si fue un ataque fraguado internamente y no fue un ataque desde afuera, desde el momento en que en la ONU el Consejo de Seguridad se reúna, como tanto lo suelen hacer, puede ahí existir ese pequeño pero, ¿verdad? Pero Irán no debería haber lanzado el ataque, la retaliación contra Israel, porque bla, bla, bla. Entonces yo creo que por eso Irán también quiere dejarlo muy claro de que sí fue un ataque en su soberanía. Entonces en eso es donde estamos en este momento, ¿verdad? Suceden estas dos cosas. Espera, Esteban, pero con este ataque, ¿qué busca Israel? Porque podría haberlo matado en su nombre de 62 años, podría haberlo matado en cualquier otro lado, en fin, hipótesis que están de más. Pero, ¿qué busca Israel justamente en el día de la asunción del nuevo presidente de Irán, después del atentado al consulado de Irán en Damasco, después de la visita de Netanyahu allí al Congreso de los Estados Unidos, donde lo besaron, lo saludaron todos de pie, los congresistas de ambos partidos, demócratas y republicanos, se reunió con Kamala Harris a escondidas, ¿no? Porque ella no quería mostrarse, se reunió con Trump. ¿Qué busca, qué buscó Irán con este bombazo, en todos los sentidos? Perdón, ¿qué buscó Israel, no? Israel, Israel. Sí, sí, ¿qué buscó Israel? Para mí son dos cosas. La primera es, no solo lo que hicieron fue asesinar cualquier, cualquier posibilidad de un cese a fuego en Gaza. Eso fue la primera razón, ¿no? Porque Ismael Janille, jefe del buro político de Hamas, es una de las figuras que estaba liderando las charlas para un cese a fuego. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cómo llegas a un cese a fuego si el un lado mata al representante del otro lado? ¿Qué garantías puede existir? ¿Qué mediación puede existir? Entonces, eso es número uno, ¿no? Es que en Gaza no hay un cese a fuego que continúe la masacre, que ha continuado, ¿no? Que no hay que olvidar que ha continuado solo el día de hoy, bombardearon una escuela, explotaron a tantos niños, a tantas mujeres, ¿no? Cuerpos despedazados totalmente. La segunda cosa es el mismo objetivo que han tenido desde un inicio, que es arrastrar a los Estados Unidos a una guerra con Irán. Eso es lo que están buscando. Porque no hay otra, no hay otra razón, no hay otra salida, no hay otra justificación. Como tú dices, a Janille lo pudieron haber matado hace rato. Es un mensaje, como también, ¿no? Ya lo hemos dicho, es un mensaje clarísimo, de que imagínate, podemos matar a una persona en tu capital, en un área resguardada, en un día de mayor importancia para tu país. Es un mensaje grandísimo, ¿no? Y lo mismo aquí, el mismo mensaje lanzado aquí en Beirut. Porque el rato que matan a Schupper, la gran preocupación es, entonces pueden matar a Nasradi. Entonces pueden matar a quienes dé la gana. Y claro, ¿no? La resistencia, y como lo vimos, también levanta preguntas de qué pasó con Raisi, en verdad, ¿no? El presidente de Irán, que murió hace un par de meses, en este accidente, cuando el helicóptero se dio contra una montaña, esencialmente. Entonces, en lo que pase esto, levanta preguntas igual, ¿no? De que, entonces, Raisi tal vez sí fue un blanco del Mossad. Eso yo creo que son los mensajes, ¿no? Acabar con el César fue Bangasa, y el segundo es decirles que podemos matar a todos tus líderes en cualquier momento. ¿Qué tan efectivo es esta política de Israel, de los asesinatos de los líderes? O sea, no tanto, ¿verdad? En términos prácticos, ya vimos con Raisi, mira, Irán muere su presidente, un mes y medio después tienen elecciones, y hace unos días ya tienen un nuevo presidente, y la República Islámica solo siguió adelante, sin mayor caos, sin mayor problemas. Igual aquí, si matan a un líder de Hezbollah, eso es lo que dijo Nasrallah esta semana en su discurso, hay otro detrás esperando tomar su lugar, y dijo unas palabras, dijo muchas cosas, ¿no? Hassan Nasrallah tiene el don del verbo, tiene el don de decir muchas cosas de una manera muy interesante. Y, bueno, dijo muchas cosas, dijo hemos entrado en una nueva fase, dijo todos los frentes de la resistencia están ahora abiertos contra Israel, básicamente diciendo esto ya es una guerra en toda su definición, porque hasta este punto se lo podía describir como un conflicto de bajo alcance, y eso ya ha cambiado. Y dijo al final que la gente de la resistencia, que van a ser mártires, dijo nosotros seremos mártires, nosotros vamos a perder vidas, vamos a perder niños, vamos a perder peleadores, vamos a perder mujeres, vamos a ser mártires, pero eso no va a acabar con nuestra causa. Y es algo que, bueno, tal vez para algunas personas es muy complicado de entender, yo también creo que no me podría en verdad poner en esos zapatos, pero para personas que han vivido toda su vida resistiendo a un estado genocida, a un estado racista, a un estado lleno de odio, como tú lo dices en el título del programa, en verdaderamente un estado lleno de odio, y yo creo que los últimos 10 meses de Gaza, de lo que hemos visto en Gaza, ha levantado cualquier cuestión de que esta es la verdad. O sea, cuando tú estás enfrentando a eso día y noche, tu pensamiento cambia, ¿no? Y ese es el pensamiento de la resistencia, ese es el pensamiento en Yemen, en Irán, en Irak, aquí en el Íbano, en Palestina, obviamente. Entonces es ahí donde estamos en este momento, ¿verdad? Es para mí, desde mi punto de vista, es ya, es inevitable. En este momento ya no hay vuelta atrás, ya no hay cómo apagar este fuego, Israel se ha asegurado de que ya no haya cómo apagar este fuego, porque ha puesto al eje de la resistencia, como se le conoce a todos estos grupos, incluyendo a Irán, en una situación imposible, en una situación en que no pueden, la respuesta ya no puede ser simbólica, ni la de Irán, ni la de Hezbollah, la respuesta ya no puede ser limitada, aunque siempre va a ser limitada en cierto punto, porque ni Hezbollah, ni Irán, ni, bueno, en Yemen tal vez tenga otras delimitaciones, pero ni Hezbollah, ni Irán, van verdaderamente a atacar centros donde están civiles. Ellos no van a lanzar un ataque contra un centro comercial, contra un hospital, contra una escuela, contra un edificio de la ONU, etcétera. Van a atacar blancos militares o van a atacar blancos estratégicos, de la infraestructura. Pueden atacar plantas eléctricas, pueden atacar puertos, pueden atacar las plataformas de gas y petróleo, que están en el mar Mediterráneo, en las aguas marítimas de Israel. En cambio Israel sí, ¿no? En cambio Israel sí. Bueno, Israel no tiene por qué, honestamente, no tiene por qué, ya se ha demostrado. Justo antes de conectarme contigo, Ariel, estaba leyendo un artículo que sacó hoy, el Telegraph, el Telegraph del Reino Unido, que dice que Netanyahu está... Que el hecho de que Biden se haya retirado de la carrera presidencial lo ha envalentonado a Netanyahu. Por eso estamos viendo lo que pasa esta semana. Y tiene sentido, en verdad. No tiene sentido, aunque yo no creo que así Biden se hubiera quedado en la carrera, hubiera cambiado mucho de la actitud de Netanyahu, porque hasta el momento ha sido exactamente lo mismo. O sea, mira, en verdad, no solo las masacres que están pasando en Gaza, sino mira la actitud del ejército, mira lo que sucedió hace unos pocos días en el parlamento israelí, en el Knesset, donde debatieron si es que es legal o no violar a palestinos, si es que la violación de un palestino, si es que el introducir objetos en el recto de un palestino constituye una ilegalidad. Eso fue discutido por parlamentarios israelíes. ¿Por qué? Hay que aclarar que... Fue el caso denunciado de, por lo menos, un prisionero palestino secuestrado, en realidad, que fue maltratado, violado, etcétera, con un objeto punzante por su vano, etcétera, y en condiciones... Sí, sí, o sea, en verdad, las historias son terroríficas. No hay ninguna... Ni la imaginación, ni la mente más perversa podría concebir lo que está sucediendo en esos centros de detención, porque honestamente, no se los puede... No son, en verdad, está mal dicho llamar los centros de detención. Lo que son, son centros de tortura. Lo que son es un Guantánamo recargado, un Abu Ghraib recargadísimo, donde, como tú dices, los palestinos están secuestrados, porque la ONU acaba de sacar un reporte esta semana, también la Oficina de los Derechos Humanos, en donde reportan sobre tortura en estos centros y donde... Bueno, no es la manera en que la ONU reporta estas cosas, que es muy como agua tibia, de verdad, pero dicen cosas muy claras y una de ellas es que hay miles de palestinos que están siendo detenidos sin ningún cargo, sin ninguna... Muchos niños, ¿no? Sin ninguna razón. Muchos de ellos, exacto, muchos niños, hablan de niños específicamente, hablan de periodistas, hablan de rescatistas, hablan de doctores. Hace unos meses, un doctor, un cirujano, creo que era un neurocirujano, del hospital, de uno de los hospitales de Gaza, uno de los jefes del departamento, murió por la tortura en estos centros israelíes que están en el desierto del Negev. Entonces, eso es lo que hace este ejército, eso es lo que hace este Estado a vista y paciencia del mundo entero. Porque estos reportes, mira, esto no es que yo lo escuché en un grupo de WhatsApp, no es que por ahí me llegó en el Telegram, estos son reportajes que han estado saliendo mes tras mes en los medios de Israel, ¿no? en NJ.Armholt, en Aharets, en la, hasta el New York Times, hasta la CNN, han cubierto estos casos de tortura. Obviamente, The Creator, le hemos estado hablando de esto desde casi, desde noviembre, si no me equivoco, porque hemos estado reportando, obviamente, lo que está sucediendo de verdad. Y, y bueno, no quisiera entrar tanto en los detalles de la tortura, porque en verdad son cosas horrorosas, verdaderamente horrorosas, ¿no? De que no, hay gente que odia algo. Ya se vuelve horror. Ajá, exacto, se vuelve un poco hasta morbo, me parte el corazón, ¿no? De que sucedan estas cosas y que, y que tristemente me parece que a nadie le importa, ¿no? Bueno, a nadie con, con poder, por decirlo así, Sí, claro. Nadie que tenga el poder de detener esto. ¿Qué es esta noticia? Y también lo que sucede en Gaza, ¿no? Esteban, ¿qué es esta noticia de The Cradle? Recuerdo, Esteban Carrillo es el director de noticias de esta, de este portal de noticias The Cradle, aquí, ¿y qué es esto? ¿Buques de guerra y aviones de combate estadounidenses en ruta hacia el Mediterráneo para proteger a Israel? Estamos en un proceso de escalada. Exactamente. Altísimo, altísimo, altísimo. Hay que, vale recalcar que aquí en la región ya han estado algunos buques de guerra, algunos de, de estos escuadrones de, de aviones caza estadounidenses por meses, ¿no? En, particularmente en el Marro, donde han estado completamente dándose contra los dientes, tratando de detener a Yemen y fallando de manera estrepitosa, pero ahora se están militarizando más del Mediterráneo y esto es la, esto se fue informado ayer por a, por el Pentágono, por el Pentágono informó que estaban mandando más, más, o sea, lo que están haciendo es, en, como ellos lo explican, están enviando esto para defender a Israel de la retaliación, de la respuesta que va, que viene desde Irán. Como ya vimos en abril, ¿verdad? En abril, cuando Irán, el 14 de abril, cuando Irán lanza este gran ataque, en el que lanza como 300 drones y misiles, hubo una, un aviso previo, no hubo uno, hubo varios avisos previos, ya se sabía, por lo menos de un par de días antes que iba a venir este ataque y cuando lanzan el ataque, eh, te lo dejan saber y dicen, van a llegar en ocho horas a Israel. Entonces, básicamente, Irán actuando de una manera que es extremadamente apegada a lo que tal vez todavía sigue siendo la ley internacional, ¿verdad? O por lo menos los deseos de Occidente, ¿no? Porque Occidente obviamente es no ataques a Israel, no hagas esto, por favor. Siempre es a Irán que le dicen o a Hezbollah que le dicen, por favor, no escales más la situación. Pero viene Israel y bombardea las capitales de estos países, de Líbano y de Irán, y no, y masacra a niños y tiene a, a, y libera a estos violadores o devuelve a los prisioneros que han sido violados, los devuelven a los centros de tortura. Eso sucedió hace un par de días y estos prisioneros murieron ayer. Esto es lo que hace y nadie le dice nada, ¿no? Los Estados Unidos, la ONU, todos son así como que, ¿qué podemos hacer? Pero Irán tiene que responder a que le violan sobre soberanía y es, no, por favor, no lo hagas. Entonces, es parte de esto. Estos nuevos buques de guerra, estos nuevos aviones cazas que están viniendo, pero obviamente, obviamente, apunta más a que Estados Unidos está literalmente al borde de caer en esta trampa. ¿Por qué es una trampa? Lo que Israel ha puesto tendió una trampa al eje de la resistencia a Irán y a Estados Unidos también. Y tristemente, Estados Unidos, nosotros sabemos que nunca ha visto una guerra y ha dicho, no, no, gracias. ¿No? Por otra parte, hay que tener en cuenta que este es un año electoral, ¿no? Entonces, el cálculo tiene que ser aunque sea un poco diferente. Ok, Biden no está yendo a la reelección, Biden podría ser, no podría quemar su figura totalmente Biden, ya que tiene que perder al fin y al cabo. pero le va a entregar una bolsa de estiércol que mando en las manos a Kemal, ¿no? Cuando llegue, si es que gana ella. Y si viene Trump, yo creo que si viene Trump la verdad es más impredecible la situación, honestamente. No creo, no va a bajar apoyo a Israel en lo más mínimo, pero Trump tiene una posición más opuesta a mandar tropas, ¿verdad? A mandar a más tropas, por decirlo de una manera. Entonces, yo creo que más bien las tropas que están aquí en este momento ya no esperen volver a casa en un tiempo muy largo, si tal vez no, ya simplemente no, porque van a ser la carne del cañón para Israel, porque también no, Israel busca guerra, pero Israel es incapaz de siquiera derrotar a la resistencia en Gaza. Y ahora quieren pelearse con Hezbollah, que es mucho más grande, mucho más fuerte, con Irán, que ni se diga. No, ¿cómo van? ¿Qué van a hacer? Y por otra parte, tienes aquí siempre el factor X, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, que son, que es Ansaralá en Yemen. Son esta gente que ya cruzó por el infierno y salió del otro lado. ¿Qué tienen que temer ellos? Y ellos son los que hace unos días lanzan este dron que llega a Tel Aviv, ¿no? Y golpea este edificio y mata cerca del consulado estadounidense y mata a una persona y verdaderamente causa pánico dentro de Israel. porque ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible? Tel Aviv es esencialmente la capital de Israel, aunque ellos quieran decir que es Jerusalén. La mayoría del mundo reconoce que Tel Aviv es la capital de Israel. Entonces, verdaderamente algo sin precedentes. Es ahí donde estamos, Dariel, y como yo te digo, yo no veo ya una posibilidad de una salida diplomática con la manera en que está actuando Israel y con la posición en que a la que ha forzado a los demás poderes en esta región, ¿tiene que haber un enfrentamiento? Tiene que haber, ¿no? Ya no hay otro, no hay por dónde más irse. Ahora, allí hubo, yo no sé, y tú me lo confirmarás, hubieron versiones después del atentado en Irán de principio de esta semana, hubo versiones de que el líder supremo de Irán, Khamenei, habría dicho que habría ordenado un ataque de represalia o de respuesta, porque esto no es represalia a Israel, pero no ha habido nada oficial de eso, ¿cómo crees tú que va a actuar Irán en este caso? Porque como tú bien lo has dicho, después del atentado al ataque a su consulado, su respuesta fue muy mesurada, muy mesurada, muy diplomática inclusive, ¿tú crees que cómo está el clima dentro de Irán? Porque la población la verdad que está un poco harta de estas provocaciones en Irán, ¿no? Sí, yo creo que dentro de Irán más bien en este momento debe haber más cuestionamientos al liderazgo, de cómo sucedió esto, de cómo es posible. Sobre Israel, yo también ya creo que es esa situación de que ya de aquí no hay otra, no hay otra opción. Si hay apoyo, no hay apoyo, eso bueno caerá sobre los hombros del pueblo de Irán. ¿Cuál va a ser la respuesta? Eso sí es la gran interrogante porque yo estoy seguro que esta vez no vamos a saber de antemano, que esta vez nos vamos a enterar el momento en que pase y que seguramente tendrá un alto impacto. Como digo, no creo que, o sea, verdaderamente yo no creo que va a ser un ataque contra un centro poblado o contra un área civil, pero Jameine, sí, como tú mismo lo dices, ha dado esa orden de que tiene que ser una respuesta, de que tienen que castigar a Israel, es la palabra exacta. La resistencia, Irán, Hezbollah, etcétera, ellos tienen también esta manera de como dejar que Israel se, ¿no? Que sienta el agua a hervir un poco alrededor de sí mismo, ¿no? Que sienta el calor, que sienta esa anticipación. Estamos viendo que en Israel ya han cancelado docenas de aerolíneas los viajes, no solo aerolíneas de aquí o de Europa, de Estados Unidos también, ¿no? American Airlines, Delta, etcétera, han cancelado. Creo que, si no me equivoco, KLM las canceló, pero hasta octubre. O sea, KLM dijo, no, yo no vuelo allá, pero hasta finales de octubre. Líbano, tristemente, la misma situación. Veo mucha gente en el aeropuerto de Ben Gurion yéndose, ¿no? Julios muy valientes, pero abandonan el barco como las ratas, ¿eh? O sea, ¿qué valentía puede haber cuando tu estado está formado a través del apartheid, de la disposición, del genocidio, de la masacre? No, no existe, no existe, ¿no? Como yo siempre, siempre trato de recalcar esto, que el ejército israel es fuerte cuando es para matar mujeres y niños, pero cuando es para pelear contra soldados, contra verdaderamente, ¿no? hombres de la resistencia, son un... son nada, ¿no? Son como humo, son... van con pañales a la guerra. Y bueno, van con pañales a la guerra, o sea, es una... es verdaderamente, como lo dije, es un estado, no es solo genocidio, es un estado suicida, y no creo que, y eso yo creo que es algo que sí hay que tener en mente bastante, porque también, y esto yo creo que es algo en lo que tú tienes mucho más conocimiento, que es cuál es la ideología del sionismo, y más que nada, de verdad, de los fanáticos, ¿no? de estas personas como, bueno, el gabinete de Netanyahu, que quieren destruir la mezquita de Al-Aqsa, y que para construir el tercer templo, y sobre la vuelta del regreso del Mesías, y sobre, ¿no? estos sacrificios animales, etcétera, o sea, esta gente, fanáticos religiosos, que ven la masacre brutal y violenta de una población entera, y la aplauden, y la enardecen, y la agradecen, ¿no? Y detienen a cualquier persona que quiera decir ni siquiera, ¿no? como que, oye, tal vez es mucho, la arrestan, ¿no? Si pones en redes sociales en Israel, si pones en redes sociales algo a favor de los palestinos, al otro día ya está la policía en tu casa. Entonces, esta gente están en el poder, tienen el control, y no solo tienen el control político y militar, esta gente tiene el control de más de 300 ojivas nucleares. Tienen, Israel es un poder nuclear que nunca ha firmado el tratado de no proliferación y que nunca ha permitido que la ONU haga una sola revisión de su arsenal nuclear. Por otra parte, Irán, cada año, tiene que enfrentar un cuarto de todas las revisiones que hace la ONU cada año de su programa nuclear, pero Israel, con 300 ojivas y con estos dementes, con estos fanáticos religiosos que creen que Dios mismo les ha dado esta tierra y les ha dado esta potestad de hacer lo que hacen, ellos no tienen que responder a nadie. Eso para mí, en verdad, es lo terrorífico de toda esta situación porque, como lo hemos dicho, el ejército, en verdad, o sea, tienen sus aviones, pero ahora la resistencia también ya tiene los misiles para bajarse, estos aviones, los sistemas antiaéreos, pero cuando llegue el momento del momento cuando Israel verdaderamente se sienta acorralado y se sienta perdiendo, no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos que son un poder nuclear y que son un estado suicida. Vi una noticia que me sorprendió muchísimo que es esto, que es la liberación de allí en la frontera entre Irak, Siria, de prisiones que son estos macabros asesinos que matan exclusivamente a sirios o a iraníes y demás, nunca matan ni a judíos ni a norteamericanos y que estaban en cárceles allí en la frontera de lo que es el Kurdistán iraquí. ¿Qué está pasando con esto? Porque los portaaviones americanos, todo eso es peligroso, pero estos son muy peligrosos. Exactamente, qué bien que me recordaste de esta historia verdaderamente porque, como dijimos, te están pasando tantas cosas que hay muchas que se te van. Esto es verdaderamente grave, como tú dices, en el noreste de Siria, donde lo que está controlado por Estados Unidos, no se olviden que Estados Unidos controla un tercio de Siria y que es el área que tiene todos los recursos energéticos y de trigo, controla el trigo de Siria, en parte para no permitir que Damasco pueda no dar de comer a su gente o vender petróleo y por otra parte para financiar. Exacto, zona de petróleo. Esto lo usa, sacan docenas, docenas de camiones de petróleo y de trigo cada semana de esta área de Siria, del noreste de Siria, de las provincias de Hasakah y de Erezor. Lo sacan al área donde tú dices, exactamente, lo sacan ahí al Kurdistán iraquí, al área donde está esta región semi-autónoma donde están los kurdos y donde hay una gran presencia del Mossad y de Israel y ahí es donde venden este petróleo y ahí es donde venden este trigo y es para qué, para financiar a una administración autónoma del noreste de Siria que es básicamente una, ¿no?, el Juan Guaidó sirio, digámoslo de esta manera, ¿no?, este proyecto de gobierno, nombrado por Estados Unidos que quieren que eso sea el gobierno de Siria, es para financiar que venden el petróleo y el trigo y también para financiar a las fuerzas de defensa siria, ¿no?, o el SDF por sus siglas en inglés, que son este grupo de kurdos que desde el 2016, tal vez, si no me equivoco, han sido los proxys, han sido los que pelean las batallas de los Estados Unidos en Siria y que ayudan a esta ocupación de un tercio. Entonces, son ellos, son las fuerzas democráticas sirias los que tienen el control de al menos una docena, tal vez más, de prisiones en el noreste de Siria donde hay miles, miles de miembros del Estado Islámico. Ahora, yo creo que todos deben conocer quién es del Estado Islámico, este grupo takfiri terrorista verdaderamente demente, que como tú mismo lo dices, Ariel, nunca ha atacado a Israel, nunca ataca en verdad a Estados Unidos, siempre ataca a los enemigos. Y los tienen en estas prisiones. En el 2022 del ejército estadounidense en un reporte se refiere a estas prisiones como un ejército del Estado Islámico en espera. En espera. Entonces, hace un mes este gobierno semiautónomo del noreste de Siria, bueno, no semiautónomo, porque son completamente ilegítimos, autónomos, se hacen llamar ellos, libera a 1.500 miembros del Estado Islámico en una amnistía general. Creo que se han buenas personas, se habrán reformado, crees tú. Estos son los que decapitaban, quemaban vivos, hundían en fuego, además. Son los que además han hecho la mayoría de los toman esclavos sexuales, secuestran gente, o sea, verdaderamente, no tienen nada que ver con la resistencia. El Estado Islámico y el Ejército de Israel tienen mucho en común. Claro, hay que aclarar, Esteban, no tienen nada que ver con la resistencia palestina, ni con Hamas, ni con Hezbollah, no tienen nada que ver con eso, son mano de obra de los Estados Unidos. Son originalmente entrenados, organizados por los británicos, vamos a ser justos, por los británicos, que los... Salidos de las prisiones de Irak, de Estados Unidos. Exactamente, exactamente, y sobre todo de Mosul, de esa capital de Mosul, y Basora, también allí, en 2003, después de la invasión norteamericana, los capturaron, muchos de ellos son ex oficiales del ejército iraquí, de la época de Saddam, reconvertidos, con mucho entrenamiento militar, que se reconvirtieron en terroristas que trabajan para los Estados Unidos, para los británicos, haciendo las peores cosas, sobre todo dentro de Siria e Irak y demás. Sí, Esteban. Claro, una ideología completamente extremista, ¿no? ISIS son asunitas, y cuando Estados Unidos entra a Irak y hace lo que hace, y, bueno, no destruye el país, deja este vacío en el ejército, en las fuerzas, ¿no? de Irak, y es de ahí lo que sucede, de lo que tú acabas de describir, que todos estos oficiales y demás forman, empiezan a formar estos grupos, ¿no?, terroristas, esencialmente, y es ahí que en una de estas prisiones estos líderes se unen, en estas prisiones de Estados Unidos, y nace el Estado Islámico. Entonces, bueno, el Estado Islámico ya creo que tiene una larga trayectoria que mucha gente ya la conoce, como tú a mí mismo acabas de decir. Entonces, lo que sucede en el mes anterior es que estos sirios, los proxys de Estados Unidos, liberan a 1.500 miembros del Estado Islámico con el único requerimiento siendo que no haya peleado directamente con las fuerzas democráticas siria, con estos kurdos, ¿no? Ese es el requerimiento. O sea, si hiciste alguna otra cosa, bueno, no peleaste con nosotros porque entonces te vamos a liberar. Y obviamente la gente de Mosul en Irak y la gente de ahí mismo de Hasakah, de Nisiria, etcétera, han estado alzando la voz y han estado diciendo que esto es gravísimo, que esto es gravísimo porque ahí masacraron gente, no masacraron por miles, masacraron por miles a las personas. Entonces, los liberan y según fuentes de Irak, los dejan en el área del borde de Irak sin ningún monitoreo, sin ningún registro, nada, solo ahí vas. Entonces, ¿qué es lo que hace Irak esta semana refuerza, refuerza su frontera contra Siria? Porque hay esta gran preocupación y ha pasado, mira, ya ha pasado por más de un año que hay este resurgimiento del Estado Islámico. El Estado Islámico fue derrotado en el 2019 o por ahí, que fue completamente derrotado por Rusia, por Hezbollah, por la Guardia Islámica, de Irán, la Guardia Revolucionaria de Irán y también en una menor manera por el ejército de Siria también, pero fueron ellos, no fueron ellos, fuera la fuerza aérea Rusia, la rusa, que entró en el 2015 y ayudó a todas estas fuerzas, fue Hezbollah, en el campo de batalla fue Hezbollah, que se dio frente a frente contra el Estado Islámico, haciendo lo que el ejército de Estados Unidos no ha hecho y que por mucho tiempo, nosotros ahí mismo en The Cradle tenemos una investigación que es muy interesante, que habla sobre cómo por 18 meses el ejército de Estados Unidos se sentó sobre sus manos y vio cómo el Estado Islámico se esparció por toda Siria y por toda Irak, matando gente, masacrando pueblos, ¿no? tomándose al punto de que estaban por llegar a las puertas de Damasco, estaban por llegar a las puertas de Damasco, estaban en esta ciudad de Palmira, ¿no? En esta ciudad antiquísima de Palmira y es ahí. Y tú sabes que han estado un año, dos años antes en Palmira y no me cuesta creer que esa Palmira tan bella que yo había visto pocos meses antes estuviera en manos de estos, porque además, bueno, era una ciudad antiquísima, obviamente, y que estuviera en manos de estos fanáticos, me parecía increíble, ¿no? O sea, no he tenido la suerte de conocer Siria, ¿verdad? La situación, pero escucho, sé que es un lugar verdaderamente de no creer, pero, bueno, mira, cuando llega el Estado Islámico a estas ciudades es cuando entra Rusia, ¿verdad? Es ahí cuando el gobierno de Siria pide que por favor entre la ayuda de Rusia y Rusia acepta, entra con sus casas y al mismo tiempo ya en este punto ya estaba Hezbollah y estaba la Guardia Revolucionaria y ellos son los que empujan y los que derrotan al Estado Islámico y es ahí, es en ese momento en que Estados Unidos se levanta y empieza a pelear también contra el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque se convierte en una gran carrera de quién va a controlar el noreste de Siria donde está el petróleo, donde está el trigo. Se convierte en una gran carrera y llegan los gringos primero. ¿Por qué? Porque ellos esperaron hasta el final para entrar a la pelea y es por eso que ahora la controlan y es por eso que ahora hay tantos de estos miles de miembros del Estado Islámico en estas prisiones que están siendo liberados paulatinamente y que en Irak ya han lanzado ataques y que en Siria han lanzado muchísimos ataques en los últimos meses atacando casi exclusivamente al ejército sirio. No están atacando a las bases de Estados Unidos, no están atacando a los rusos, están atacando al ejército sirio. Y es más, los rusos han dicho algunas veces desde que yo estoy trabajando en esta región, no me acuerdo cuántas veces, no sé si en verdad bastantes, han dicho que sus aviones y su inteligencia de manera regular ven que en el área que es controlada por Estados Unidos en el sur de Siria, en esta parte que está cerca de la frontera con Jordania y con el Íbano, en una base que se llama Altanef, que tiene un área de operación de 50 kilómetros cuadrados a su alrededor, que en esta área los rusos han visto varias veces al Estado Islámico recibir entrenamiento, al Estado Islámico no solo recibir entrenamiento sino estar como escondidos, como tener sus propias minibases en esta parte del mundo. Entonces, ¿por qué es importante esta historia de Irak? Porque obviamente la guerra que se está fraguando en este momento en esta región no es solo del ejército de Israel contra Hezbollah y etcétera, y no es solo de que vienen los estadounidenses o que viene el ejército de la armada del Reino Unido o quien sea que venga o Jordania, quien quiera que se meta a pelear en el nombre de Israel, es también volver a revivir este zombie del Estado Islámico para que desestabilice los países. dices, mira, el año anterior aquí en el Líbano hubo unos meses en el que nosotros escuchábamos que en el norte de Líbano, cerca de la ciudad de Trípoli, que había mucha infiltración de miembros del Estado Islámico desde Siria que estaban entrando y de ahí de unos meses después fue que hubo unas peleas muy fuertes en el campo de refugiados de Ain el Helwe en el sur de Beirut por miembros de este grupo y por palestinos de diferentes facciones que se estaban queriendo matar los unos con los otros. Entonces, eso sucede, imagínate, así como, así, ¿verdad? Sucede de un momento a otro, se puede activar, se pueden venir y, no sé, poner coches bomba, hacer estos suicidios masivos, no sé, estos ataques suicidas, perdón, en mezquitas, etcétera, siempre atacan mezquitas, siempre atacan mezquitas chiítas, atacan a Irán, el Estado Islámico constantemente ataca a Irán, esa también es la gran preocupación de Irak, al tener este refuerzo y todo, es porque de Irak pueden llegar a través del área de Kurdistán, pueden llegar a la frontera con Irán, que también es donde están los kurdos y donde también es donde recuerda cuando hubo estos grandes protestas violentas después de la muerte de Maz Amini, de esta muchacha, muchacha kurda que murió en Teherán, bajo el resguardo de la policía, bajo la guardia, ah, me olvido su nombre, pero bueno, es en esta parte de la frontera con Irak, cerca del Kurdistán, donde empiezan a entrar las armas de Irán y donde empiezan a entrar estos grupos separatistas que empiezan a crear caos y que empiezan, o sea, miren lo que pasa en Venezuela y es lo que estaba pasando en ese momento en Kurdistán, ¿no? De que con las guarimbas, etcétera, con estas protestas violentas que de dónde están entrando las armas, pues era de ahí, ¿no? Y eso lo dijo John Bolton, lo dijo John Bolton de unos meses después, el bigotón este que estuvo detrás de lo de Irán contra, etcétera. Y el buen chico. Exacto, él lo dijo, dijo nosotros estábamos enviando armas, o sea, él no tiene ningún reparo, no tiene ninguna vergüenza de ir y decir las cosas como son, y dijo, nosotros estamos enviando armas a través del Kurdistán de Irak para que en Irán haya un cambio de régimen, para que estos grupos separatistas puedan bajarse a los ayatolas. Ese es otro de los ejes de esta guerra, ¿verdad? Puede ser también, acuérdate lo que hicieron hace unas semanas, ¿verdad? Antes de los Juegos Olímpicos, cuando sacaron este video mal hecho de un israelí pretendiendo hablar árabe en el que, puesto la que fíye y diciendo que era alguien de Jamás y que iban a bombardear París. El Estado Islámico sí puede ir a bombardear París. Y no nos olvidemos que miembros del Estado Islámico gran parte son extranjeros. Gran parte son extranjeros de Occidente. y a Tocha y muchas cosas era gente de alguna manera vinculada a eso, ¿no? Entonces, por ahí también, esa es otra parte que hay que siempre mantener también la atención porque Siria es un país estratégicamente muy importante. Siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido y por eso siempre ha sido este blanco del imperialismo estadounidense de la hegemonía occidental del que sabemos muy poco, en particular en América Latina. Yo de Siria cuando llegué aquí a Líbano, te soy honesto, Ariel, yo no tenía la más mínima idea. O sea, grandes rasgos, ¿no? Y ya estando aquí y conociendo a gente y sentándome y conversando con amigos que se sientan conmigo y con un mapa así como tú pones y me empiezan a explicar. Aquí está el Estado Islámico, aquí están los Estados Unidos, aquí está Rusia, aquí está Irán, aquí está el Eje... En el noroeste de Siria están los turcos, los turcos también están metidos en esto, Turquía también está metido en esto, Al-Qaeda está ahí, ¿no? Turquía está preocupada con los kurdos, ¿no? Claro, Turquía quiere erradicar a los kurdos, a cómo dé lugar, pero Turquía también... La mano de obra de los yanquis, es un enredo... Es un enredo enorme, ¿verdad? Es un enredo enorme, ellos quieren su propio territorio, ellos quieren su propio país, eso sí es algo que es en verdad un nudo grandísimo. Turquía yo también creo que es otro país en el que a veces nos olvidamos, ¿no? Porque Turquía es una gran, gran potencia, miembro de la OTAN, país islámico, cuyo presidente en los últimos meses ha estado diciendo pero los discursos más honorables, ¿verdad? Netanyahu es un nazi, Netanyahu y los israelíes tienen que acordarse de lo que le pasó a Hitler, lo que pasa en Gaza no puede suceder, bla, 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 sin parar. ¿Qué hace Turquía? Nada, absolutamente nada. Le tomó seis meses a Turquía, le tomó seis meses de genocidio implementar una restricción al comercio con Israel y una vez que hicieron eso, una vez que prohibieron comercio con Israel, les tomó como cuatro días empezar a dar a empezar a dar permisos para que los contratos que ya estaban vigentes continúen. O sea, una prohibición de aquí en adelante, no de lo que ya estaba siendo tratado. Y va aún más importante que esto, Turquía controla los oleoductos de que llegan desde Azerbaiyán hasta Israel. El petróleo de Israel viene a través de Turquía. Erdogan en cualquier momento, así mismo, como Joe Biden, puede en cualquier momento poner su mano en el grifo y decir hasta aquí llegaron las bombas, Erdogan puede hacer exactamente lo mismo con el petróleo, pero no lo hacen. ¿No? Así mismo como Jordania vuela, saca sus aviones casa para derribar los proyectiles iraníes o se mira a un lado un país que tiene el 50% de su población son descendientes palestinos. El rey de este país simplemente se hace de la vista gorda de lo que está pasando en Gaza o como Egipto, que Egipto, otro país que se hace de la vista gorda de lo que está pasando o como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos, como Qatar, como Bahrein, como todos estos países que no hacen nada, que no hacen absolutamente nada para defender al pueblo palestino, para enfrentarse a un estado genocida, a un estado que no se merece pero ni siquiera que le des la hora del día, no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy lucrativo, porque hay mucha plata, ¿no? Porque hay mucho peso geopolítico y más que nada, sobre todo, porque no quieren enojar a los gringos, ¿no? Porque los estadounidenses, a pesar de que en este momento están en esta etapa de decadencia en el que su imperio está tal vez más débil que nunca lo ha estado, ¿no? Verdaderamente ellos están ya de salida, eso no quiere decir que no tengan peso y eso no quiere decir que no tengan importancia particular con este tipo de líderes tan serviles, ¿no? Como lo son Erdogan, como lo son Al-Sisi en Egipto o este enano del rey. Exacto, que son unos cobardes, eso es lo que son, esa es la palabra, es la única palabra que se puede... Vamos a decir la verdad y haciendo, Esteban, haciendo un análisis más profundo, saben que en el caso de que la causa palestina, que es la más sentida y querida, se concrete, Israel caiga o desaparezca, como pensamos y deseamos todos, después la olla se va a destapar dentro de sus propios países, recordemos que todas esas son monarquías salvajes, crueles, dictatoriales y dicen, bueno, si los palestinos empiezan a abrirse, después vienen por nosotros, entonces ellos prefieren cerrar filas, no mover nada dentro de sus propios países porque finalmente Israel y la presencia de Estados Unidos les sigue siendo útil a ellos, les da protección, ¿no? Absolutamente, Ariel, sí, en verdad, tienes completamente la razón, lo que acabas de decir es ese gran miedo que existe en todos estos países que yo acabo de nombrar y tienes que ver solo cómo responden generalmente a cualquier tipo de protesta social, ¿no? En Arabia Saudita no puede, no hay protestas, en los Emiratos Árabes peor, aunque en los Emiratos Árabes yo siempre a mí, siempre me gusta recalcar que es un país donde menos del 30% de su población son de gente de los Emiratos Árabes, son gente de ahí, más del 70% son extranjeros, son gente de afuera, son hindú, son de Pakistán, exacto, Egipto, otro país que reprime protestas con mano durísima, Jordania, como ya lo acabo de decir, la mitad de su población son de descendencia palestina o palestinos mismos y cuando protestan les caen pero con mano dura, ¿no? No les dejan protestar, es imposible, ni siquiera en las redes, ¿no? Tienen, tienen esta, pasaron hace un año, creo una ley de la ciberseguridad que es, pero no distópica, que es algo que te tienen controlado todo el tiempo y es así, entonces mira, aquí en el Íbano, un país que a pesar de todo lo que le sucede es tal vez la única democracia que existe, en verdad, en esta región, ¿no? Y obviamente la democracia es bastante complicada, pero aquí podemos estar y hablar y batallar y hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer y bueno, en los demás países, ¿no? Tienen su propio sistema de gobierno, pero tienes, tienes, por ejemplo, Yemen, ¿verdad? Un país que ha sido asediado por años de salido de una guerra que tiene varias administraciones, ¿no? Tiene lo que es controlado por Ansaralá, que a los que les llaman despectivamente como los Houthis, que controlan el 80% del área poblada de Yemen en el oeste, exacto, de Sanaa, etcétera, el puerto de Hodeida. Y tienen, tienen por otra parte, tienen este gobierno ad hoc, ficticio, nombrado por Arabia Saudita, que es el que es reconocido internacionalmente, aunque están basados de, aunque, aunque todas sus decisiones son tomadas desde un hotel en la capital de Arabia Saudita, ese es el gobierno reconocido, ¿no? Tienen a los Emiratos Árabes Unidos ahí también. Entonces, y aquí también, en Yemen, también hay presencia de Al-Qaeda. En Yemen también está Israel, ¿no? Yemen tiene un archipiélago que se llama Sokotra, las islas de Sokotra, donde en los últimos meses, desde el 7 de octubre, exacto, ese es. Desde el 7 de octubre, la gente de los Emiratos y los israelitas de Mossad han estado construyendo bases aéreas, han estado construyendo bases militares, sitios de espionaje, etcétera. Porque mira, es un lugar completamente estratégico, en primer lugar, ¿no? Es completamente estratégico y en segundo lugar es para poder lanzar ataques contra Yemen. Entonces, aquí en esta región, como ya te digo, es en este momento ya es inevitable. Israel se ha asegurado de que esta llama no se va a apagar, va a crecer. ¿Cuál va a ser la salida? La verdad, eso sí es, yo creo que tendría que ser un adivino para poder decir cuál es. Porque esto ya es campo desconocido. Ahora, dime una cosa, porque sí, ellos buscan que Francia también, por lo que me dicen, en Francia, Macron apuesta a esto, a una escalada mayor con los Estados Unidos. Macron lo quiere más que nada con Ucrania, ¿no? Están apostando a los dos lados. Ahora, yo no veo a los Estados Unidos mandando tropas a tierra a combatir, podrán aviones, portaaviones, en fin, todo lo que sea a la distancia, pero una invasión terrestre, una coalición terrestre contra todos estos países cuyos pueblos están en efervescencia, porque más se da en las monarquías del Golfo, de Arabia Saudita, de la propia Jordania, los pueblos abajo están en ebullición, no los quieren ni a los sionistas, ni a los gringos, ni a nadie. Cuando esto es una lámpara de Aladino, cuando alguien la frote un poco puede salir o un mago o un diablo de ahí adentro. Esa zona está para que explote. ¿Y quiénes estarían del lado de Israel a la hora del combate real? Porque bombardear desde el aire obviamente que hace muchísimo daño y masacra, pero no se ganan las guerras con la aviación o con misiles. ¿Quién estaría al lado de Israel allí en combate en la tierra? En combate en la tierra no sé, la verdad no sé. Yo creo que sería lo que tratarían por ejemplo, aquí en el Líbano lo que es muy probable es que activen milicias internas. Aquí en el Líbano existen milicias de cristianos, exacto, de cristianos maronistas que son que durante la guerra civil se aliar con Israel. Es un tema complejísimo honestamente, no es tan blanco y negro, pero eso es lo que sucedió y todavía ejercen influencia de cierta manera, pero son diminutas. O sea, la verdad estas milicias no crearían un gran golpe, lo que crearían es un conflicto interno. Imagínate, estás en guerra, el ejército del libanés no tiene ni la capacidad ni el armamento ni el dinero para poder y meterse en una guerra con Hezbollah. ¿Cuál sería el resguardo Israel con sus armas atómicas? También sería como bastante no tiene ningún sentido de que estás peleando con lo que está peleando con la persona que está bombardeando tu país, eso no tiene sentido. Entonces yo creo que sería algo más así, como algo más como guerrillas internas, etcétera, lo que se efectivaría por ejemplo, si es que se activa una guerra con Israel, aunque yo sí lo dudo, la verdad yo sí lo dudo, o al menos tal vez es la parte que tiene todavía un poco de confianza en la buena fe de las personas. Por otra parte, también, bueno, está el Estado Islámico, lo que acabas de decir, se puede activar el Estado Islámico, no creo que los vas a ver peleando hombro a hombro con el ejército de Israel, pero actuando en una manera en que les pueda, que les va a ayudar finalmente al ejército de Israel. Como tú dices, Estados Unidos, y no son Estados Unidos, mira Europa, ¿no? En sí, acuérdate cuando Yemen empezó a lanzar sus ataques al Mar Rojo y Estados Unidos anuncia la operación Guardián de la Prosperidad, no este nombre, pero wow, y dice, tenemos el apoyo de docenas de naciones y después empiezas a ver el nombre de las naciones y es como, ¿en qué apoyan? Una de ellas eran las Islas Seychelles, que son como de 500 mil personas que viven ahí. Básicamente los Estados Unidos agarrando ahí a un grupo de pantomimos y diciéndoles vengan con nosotros porque tenemos que hacer algo. Una falla total esta gran operación completa. Los europeos lanzan la operación Aspides, operación de defensa contra Israel. Otra gran falla, como tres naves, tres barcos aquí en la región que no han logrado hacer nada. ¿Por qué? Como tú mismo lo dices, es Ucrania, es Ucrania, es un conflicto en el que ya están, no, si esto fuera una mesa de póker, Europa y hasta un cierto punto los Estados Unidos están all in, ¿verdad? Están ya todas sus fichas ahí. Y de nada, jamás y la resistencia palestina lanzan el ataque del 7 de octubre del cual no lo vieron venir, ¿no? Yo creo que todas las repercusiones, todo lo que hemos visto hasta ahora demuestra que no lo vieron venir. Es que, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que en esta mesa de póker de la nada empiezan a tener que agarrar un poco de estos chips que estaban acá para moverlos de acá, pero los de acá ya no están porque ya se fue el dinero, porque ya se fueron las bombas, porque la base industrial ya ha sido de una u otra manera vaciada, ¿no? Las grandes industrias armamentistas estadounidenses ya han advertido que les va a tomar hasta el 2025, 2026, llegar al nivel de armas que necesitan para los objetivos militares que tiene Estados Unidos. Y entonces, ¿hasta ese punto qué? ¿Hasta ese punto qué va a suceder? ¿Con quién va a pelear Israel? Entonces, yo no sé la verdad cuál es el cálculo, cuál es la idea, lo que tengan en la cabeza los líderes de Israel, y obviamente les doy gracias a Dios que no puedo entender, porque verdaderamente eso sí sería una monstruosidad lo que son esta gente, pero obviamente es asegurarse que los Estados Unidos tenga que entrar en esta guerra, tal vez exactamente con sus buques, con sus aviones. Estados Unidos, aparte de todo lo que ya hemos nombrado, está enfrentando una crisis de reclutamiento, no tienen lo suficiente, no están llegando a los números que necesitan el año anterior por decenas de miles de reclutas, obviamente por los problemas internos de Estados Unidos, no por obesidad, adicciones a las drogas, hay problemas psicológicos, y también por el hecho de que ya no comen cuento tampoco los jóvenes, no, mira, yo creo que se he mencionado aquí que yo crecí en los Estados Unidos, yo fui al colegio allá, y yo fui a un colegio que era de una zona de lo que le dicen inner city, no, que era que teníamos los detectores de metal y la policía afuera y había rejas, era una prisión, entonces, ¿cómo te asediaban la gente del ejército de Estados Unidos? Pero era ya, o sea, verdaderamente ya en este momento no en mi vida, viendo hacia atrás, digo, eso era acoso, eso era... Para que ingresaras al ejército, ¿no? Para que ingresaras al ejército, exacto, pero, o sea, al punto de que no te llamaban a tu casa y no te dejaban colgar, una vez uno de estos tipos me tuvo como dos horas en el teléfono sin parar, ¿no? Te siguen, te llaman, si vas al mall, en el centro comercial, están ahí, ¿no? Si vas al centro comercial, no sé, iba a comprar un videojuego, iba a comprar un CD de música, la oficina de reclutamiento estaba ahí al lado, de estas tiendas, entonces, ya han visto, el pueblo estadounidense, ya ha visto lo que es la guerra y más que nada ya ha visto lo que la guerra trae de regreso a casa, ¿verdad? Ya están hechas estas películas tristes, ¿no? como la del American Sniper, De que una película de que un francotirador que se sintió tan triste de haber matado a algunos niños, es este trauma que les causa, ¿no? Ya lo vieron en Vietnam, ya lo vieron en Afganistán, en Irak, ahora en Siria, y ahora en el Mar Rojo, y ahora, o sea, esta estrategia ya no tiene pies, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan causar daño y eso no puede decir que no puedan matar a mucha gente, pero esto ya no tiene más cabida y ya no pueden seguir con esto, pero vemos que los estadounidenses, que el gobierno de Estados Unidos no tiene, como que, sigue repitiendo el mismo guión una y otra vez y lo volvimos a ver esta semana en Venezuela, ¿no? Cuando acabamos de tener otro Juan Guaidó, o sea, simplemente este es el presidente y punto. No cambian el guión, no cambian la estrategia, las sanciones, ¿no? En la semana anterior tuvimos un reportaje igual en el Cradle en el que hablábamos de que un tercio del mundo, de los países en el mundo están bajo sanciones estadounidenses, un tercio, y de ese número 60% son países pobres. Esa es la estrategia. Yo no lo sabía. Si no es guerra, yo no lo sabía. Yo creía que la lista era 30 países, pero si tú dices un tercio son 190, estamos hablando de mucho más que de 30, ¿no? Claro, lo que habla esto no es exactamente que son un tercio de países sancionados directamente, pero un tercio de los países están bajo los defectos de sanciones. Entonces, por ejemplo, otra vez hablemos del Líbano por un momento. El Líbano es un país que hasta el 2018, hace unos años, casi todo su sistema bancario y de importaciones, etcétera, dependía de Siria, ¿no? Dependía de sus relaciones con Siria, ¿no? Que su mayor vecino, literalmente, Comparte casi todo de la frontera de Líbano, está con Siria. Y cuando los Estados Unidos introducen el CISAR Act, ¿no? Este acto CESAR, como lo nombraron, que básicamente prohíbe que cualquier ente, país, etcétera, tenga tratados con Siria, es que Líbano empieza verdaderamente a sentir esa estrangulación, ¿no? Lo que lleva a la gran crisis que tuvo este país en el 2019, en el que los bancos literalmente se robaron todo el dinero de los depositantes, algo que también pasó en Ecuador, y desaparecieron. Y en Argentina. Entonces, el Líbano no está sancionado, pero siente los defectos de las sanciones de Siria. Y eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que este reporte dice. Un tercio de los países del mundo están viviendo bajo los defectos de las sanciones estadounidenses. Esteban, antes de despedirte, quiero que me comentes el rol de China y la reunión tan importante convocada por, por, por el gobierno chino de las diferentes facciones palestinas, la reunión de facciones palestinas, la, años de lucha, la semana pasada, la semana anterior, pero con esto del asesinato de Ismael Hanie quedó un poco postergado. Una docena de otros grupos palestinos. El resultado ha superado las expectativas ya que los intentos anteriores para superar sus divisiones fracasaron. Hamas gobierna en Gaza, Al-Fatah en partes de la Cisjordania ocupada. Tras casi dos décadas de disputas, se comprometen a abrir un nuevo capítulo. Hoy firmamos un acuerdo por la unidad nacional y creemos que este es el camino para completar nuestro viaje. Estamos en fin, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo? Mucha emoción en esta reunión, mucha emoción. Pero mira, bueno, sí, sí, es importante, ¿no? Es obviamente, no, no hay que restarle eso, es muy importante, pero tú mismo, como lo acabas de recalcar, el asesinato de Hanie es como que ya, no, no, es borrón y cuenta nueva, esencialmente. El rol de China, mira, en el tema de Gaza en particular, yo creo que tristemente países como Rusia, países como China, han hecho muy poco, honestamente, Han hecho, han hecho más, obviamente, con los poderes, han hecho más, en verdad, pero no han hecho, yo creo, tal vez, lo que podrían, en verdad, hacer, especialmente dada la situación. A ver, ese es mi punto de vista personal. Pero China se ha estado presentando en los últimos años como el gran mediador, ¿verdad? Como el gran ente que está dispuesto a ponerse en el medio y llegar a una solución diplomática, excepción, a diferencia, perdón, de lo que hace Estados Unidos, obviamente. China fue el que, fue el país que me dio la, el gran acuerdo entre Arabia Saudita e Irán el año anterior, lo que llevó también a los acuerdos de paz, creo que fue en el 2022, si no me equivoco, fue lo que llevó a los acuerdos de, a este, es el fuego, perdón, entre Arabia Saudita y Yemen, que se ha mantenido hasta este punto y también al regreso de Siria a la Liga Árabe, a que los países del Golfo empiecen a retomar relaciones con Siria. Esto es todo gracias a esta, a esta reunificación de una u otra manera, decirlo así, entre Irán y Arabia Saudita que fue mediada por China. Entonces China al hacer esta reunión que no solo fue Fatah, ¿verdad? Fatah que está a cargo de la autoridad palestina y de Cisjordania de manera como de facto, ¿no? En este punto no ha tenido elecciones desde el 2006 y jamás, que obviamente controla Gaza, no solo fueron ellos, fueron como 14 facciones palestinas, en verdad, fueron algunos representantes y todos ellos estuvieron de acuerdo en esto. El problema es que ya había sucedido antes también, Rusia ya había tenido por lo menos dos de estas charlas entre Fatah y Hamas y habían acordado algo similar. Está bien que lo hagan, está bien que estén en un documento, está bien que China tome este paso al igual que está bien que Rusia tome este paso, pero todas estas propuestas diplomáticas, especialmente porque, mira, esta propuesta y la de Rusia y lo que dice la ONU y lo que dice Estados Unidos, cuando hablan de la solución de dos estados y cuando España, Irlanda, etcétera, reconoce un estado palestino y dicen, todos ellos dicen que tiene que ser bajo las fronteras de 1967, o sea, antes de la guerra de los seis días y con la capital en Jerusalén, la capital del estado palestino en Jerusalén, eso no va a suceder, eso no va a suceder mientras Israel exista, eso simplemente no va a suceder. el parlamento de Israel hace unas semanas votó de manera casi unánime de que era ilegal que exista un estado palestino, los israelitas, la opinión popular de la gente de Israel es esta, la opinión de las autoridades de Israel es esta, de la manera en que están anexando, de que están tomándose Cisjordania, que lo han estado haciendo ya por los últimos años pero que se ha intensificado en los últimos meses, para el próximo año Cisjordania va a estar completamente tomado por Israel y cómo vas a sacar tú a estos grupos de colonos, a estos asentamientos que son violentos, que están armados y que como ya dijimos hace un rato tienen la creencia en su sangre de que Dios mismo les ha dado esta tierra y va a venir China, va a venir Rusia, va a venir hasta los Estados Unidos, va a venir la ONU y decirles no saben qué, tienen que desalojar, no va a pasar, la Corte Internacional de Justicia dio una un decreto hace unos días en el que dijo que la toma de Cisjordania por Israel es ilegal, que tienen que salir, que tienen que dar hasta reparaciones para los palestinos de que han tenido todas sus pérdidas, etcétera. Todas estas cosas están bien, obviamente están muy bien, pero no van a suceder porque mientras existe el Estado de Israel esto no va a pasar, Israel siempre se va a asegurar de que esto no suceda, entonces más bien si es que estos países, si es que estas organizaciones verdaderamente les interesara el regreso de los derechos de los palestinos, así como en el 1948 cuando el Lord Balfour de Inglaterra, bajo las órdenes de esta familia judía que me olvido su nombre, da la tierra de Palestina a los judíos, no a los sionistas. Rochil, dice. La ONU, los Rochard, exacto, ellos de ellos, que también murió hace un tiempo, ¿verdad? Hace poco murió este anciano. Sí, pero quedan muchos y no mueren eso. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, si de un plumazo se pudo crear el Estado ficticio de Israel, el Estado ilegítimo de Israel y desposeer a todo el pueblo palestino y desembocar en lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, entonces, con un plumazo también se puede deshacer. Entonces, con la diplomacia y con las leyes internacionales, se puede devolver la Palestina a los palestinos y los colonos y los israelíes, bueno, los judíos que queden ahí, tranquilamente, ¿no? Si es que quieren vivir en paz, pueden aplicar para una ciudadanía, pueden aplicar para una residencia, puede haber algún tipo de sistema de verdad y reconciliación como lo hubo en algún momento en África del Sur, ¿verdad? Pero hasta que eso no pase, los palestinos no van a tener derechos, no van a tener soberanía, no van a tener libertad y eso ninguna reunión ni ningún cuerpo va a cambiar. Algo pasó con Argelia en los años 60 después de la revolución, de la guerra de independencia, los franceses se fueron, les dijeron pueden quedarse y no se quedó ninguno, en realidad no se quedó ninguno y se fueron todos. Esteban, es que son los propósitos españoles, ¿no? Dime, perdón. Querido Esteban, te voy a exprimir unos minutos más. Tú eres, obviamente que vives fuera de Ecuador, eres ecuatoriano, pero vives fuera de Ecuador desde hace muchísimos años, pero estás en contacto, sabes, en fin, sientes. ¿Qué pasó en Venezuela? Hubo fraude, Maduro es un asesino, Corina es una buena chica, a pesar de lo que dijo Corina en estos días, que te la muestro para que te pongas en situación. aumentando la presión hasta provocar el quiebre y la salida de Maduro. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. y vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. necesariamente tiene impacto porque en la medida que el país tiene problemas económicos, en esa misma medida, el ciudadano, el que vive en el país, tiene problemas económicos. Las sanciones impuestas a PDVSA por Estados Unidos están teniendo efectos ya sobre las ventas de crudo venezolano. Según Bloomberg, el petróleo se está represando en las costas de Venezuela y el país se está quedando sin espacio para almacenar más, lo que a la vez implica que se reduzca la producción. Bueno, gente amorosa que piden, tengo otro video por allí en el que Corina pide y Guaidó piden que invadan Venezuela los gringos, fueron allá a Estados Unidos y dicen que las sanciones tienen que ser más crudas. El gringo que hablaba creo que era el ex embajador de los Estados Unidos, no sé si en Colombia o en Venezuela, que pedía que, bueno, que hubo unos años de penurias, no serían tan graves. ¿Recuerdan? ¿Te acuerdas a aquella señora Albrecht cuando dijo que las sanciones aplicadas a Irak habían provocado la muerte de 500.000 niños por falta de medicamentos, pero que ese era el precio a pagar por la democracia que afortunadamente los Estados Unidos... Claro, que dijo que era un buen precio, algo así, dijo, ¿verdad? Sí, lo tengo por aquí, lo podemos ver en un segundo para ver si está por aquí cerca, lo vemos muy cortito donde amorosamente la señora Albrecht, ex secretaria... Esta es como una heroína, ¿no? Estadounidense, una gran figura de Estados Unidos. Es una muy buena persona, un poco dura en sus comentarios, espera porque por aquí lo tengo, yo lo vi ayer, un segundito, creo que está por aquí, bueno, no, no lo tengo aquí a mano, creía tenerlo, una... ¿Cómo ves lo de Venezuela? Cuéntame. Lo que te iba a decir nada más es lo de María Corina Machado, siempre recuerdo que es la mejor amiga de Israel, otra sionista más, otra mujer que dio una entrevista, ¿verdad? De que... Corina Machado, gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Gracias, y vamos a estar en contacto, y prometo que un día tendremos un relacionamiento entre Venezuela y Israel, y creo, y puedo anunciar que nuestro gobierno va a mover nuestra embasca israelí a Jerusalén. Ah, divina, eso me encanta. Mira la mirada, esa mirada de María Corina es como la estudiante del curso que quiere que le den un 10, ¿verdad? Ese de que estoy haciendo las cosas bien, eso quiero, yo soy el teacher's pet, ¿no? Como le dicen. Mira, lo de Venezuela, como oye, como es lo mismo que hemos estado hablando, ¿verdad? Es este, yo ya no sé si es solo falta de imaginación, tal vez es un desgaste estratégico o simplemente aburrimiento de que repiten el mismo guión, el mismo guión de las guarimbas, el mismo guión del fraude. Esta, esta derecha neofascista, porque no hay cómo decirlo de otra manera, especialmente cuando es una persona que le pega semejantes alabanzas a un estado genocida, desde antes de las elecciones estaban ya anticipando que no iban a aceptar los resultados, ¿verdad? A pesar de que si participas en unas elecciones se supone que es porque estás dispuesto a aceptar el resultado, pero obviamente no. La posición latinoamericana, porque no nos olvidemos que cuando ganó Claudia Sheinbaum en México hicieron hacer lo mismo, cuando ganó Evo Morales en Bolivia hicieron lo mismo, cuando ganó Lenín Moreno antes de su grande giro hicieron lo mismo en Ecuador, es el mismo guión de la embajada estadounidense y de estos, de sus grandes esclavos, de sus grandes empleados, que siempre es la gran carrera de quién es el empleado del mes, este mes obviamente María Corina Machado. El sistema electoral venezolano yo creo que ya sabemos en este punto de que es bastante transparente, ¿no? Estas elecciones fueron llevadas con más de mil observadores internacionales, fueron gente hasta de aquí, fueron gente que yo conozco aquí, no se detectó fraude, lo que sí se detectó fueron ataques al CNE, fueron ataques a las plantas de energía, a las plantas de energía eléctrica, fueron, o sea, los típicos atentados de sabotaje, yo siento que lo que ha estado sucediendo en Venezuela la última semana ha sido como un gran retorno, un gran recuerdo de todas las diferentes estrategias y ataques que hemos visto durante los años recortados en unos pocos días, porque es el fraude, es las protestas violentas, es los que queman esto, o que reconocen un presidente alterno. Este hombre, Edmundo González, te juro, hasta ahora no he visto un video en el que él está hablando, ¿no? Siempre es María Corina Machado y el señor está parado al lado de ella, o sea, hasta Joe Biden tiene más personalidad, exacto, hasta Joe Biden cuando le dan sus ataques, parece que tiene más presencia de dónde está que este pobre hombre que lo llevan arrastrando de un lado al otro. Entonces, es esa necesidad de los grupos neofascistas latinoamericanos, obviamente auspiciados por Estados Unidos, de no saber perder, de no saber aceptar la realidad y de más que nada de no tener que hacerlo, ¿verdad? Ellos no tienen por qué hacerlo, porque si es que les interesara de verdad el bienestar de Venezuela o de Bolivia o de Ecuador o de México, etcétera, lo que hicieran fuera encontrar puentes, encontrar diálogo, encontrar una manera de ganarse al pueblo de verdad. Pero tú no puedes ganar al pueblo llamando a más sanciones, llamando a invasiones, llamando a guerra. No, estamos viendo en tiempo real lo que es la guerra y tú quieres que eso venga a las orillas de tu país. O sea, eso es verdaderamente odiar a tu gente, a tu pueblo, a tu país, ¿no? O detestarlo. Y yo creo que eso es en verdad lo que une a todos estos grupos, ¿no? A mi ley, a no abueloarte en Perú. Es ese odio a sí mismo, ¿verdad? De que odian ser latinoamericanos, odian ser venezolanos, odian ser ecuatorianos, odian ser colombianos. Lo que quieren ser es gente de México. Quieren ser gente, exacto, la gente de la oposición cubana también, ¿no? Terroristas, ¿no? Todos estos grupos, lo que quieren ser es ser parte de este gran imperio. ¿Y por qué? Porque para ellos funciona, ¿no? Si para mí funciona algo, no quiero que se acabe y quiero que siga para siempre. Así el de al lado se esté muriendo de hambre y así el de este otro lado se esté desangrando en la calle, a mí no me importa, ¿no? Bueno, pero son negritos, son cholos, son cholos, son negritos, imagínate, yo creo que sería mucho mejor, más fácil, si Maduro fuera rubio, ojos celestes, bailar a rock and roll como hacía Macri, no tuviera ese bigote, ya eso ayudaría. Exacto. Y más blanquito. Exacto, ayudaría muchísimo. No sé, es eso, en verdad, es eso, pero tristemente nosotros en nuestra región y obviamente tú de Uruguay, yo de Ecuador, nosotros tenemos muy claro cómo es la gente de nuestros países, las idiosincrasias y lo que los hace buenos y tal vez no tan buenos y siempre hay esa, yo creo, esa línea, en Brasil también, esa línea de racismo, esa línea de odio a la gente que, como tú dices, a los cholos, a los negros, a los indígenas, a los cualquiera, a los que están menos, a las castas de más abajo y eso es algo que nos viene desde la colonia, eso es algo que viene del mestizaje, y eso es algo que tienes que entender lo que es para dejarlo ir y tienes que entender que está mal en primer lugar, ¿verdad? No, pero esa gente te ama. Está mal, que al fin y al cabo todos estamos en el mismo lugar, pero no, querido, no, y por eso es que vemos que los Estados Unidos se aprovechan de esto y lo hacen muy bien honestamente. Querido Esteban, una hora y media ya, como siempre, nos proponemos 45, 50 minutos y tu brillantez y tu encanto nos hace pasar los minutos y las horas a toda velocidad y la profundidad de tus análisis. Te quiero agradecer, cuídate allí en el Líbano, ya son la una y media de la mañana para ti, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, y recomiendo a todos los amigos leer y seguir The Cradle, que es una fuente inagotable de información, de análisis, la voy a poner nuevamente para que los amigos la vean y donde lo pueden escuchar también a Esteban, claro, en tu caso, los podcasts que haces, allí los haces en inglés, pero no sé si hay traducción simultánea o algo de eso, pero vean, The Cradle, consultenla, es una fuente. ¿Cómo? En YouTube me parece que sí hay, no sé qué tan buenas sean. Sí, ahí estoy. Bueno, estos son los podcasts de algún tipo de traducción, creo que hay, no lo sé, pero sigan esta cuenta como siempre, un abrazo, querido Esteban, ha sido un placer tenerte como siempre y muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo a todos los amigos. Gracias a ti, Ariel, gracias por el espacio y gracias a todas las personas que estén escuchando y un abrazo enorme a la distancia. Un saludo, amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse, dejen comentarios que es lo que más ayuda a que el canal se siga extendiendo y lleguemos a más personas. Ha sido un placer. Chau, Esteban.